Hola a estos Voces SJ y yo soy Dani Cuesta. Soy Antonio Borquez. Y yo soy Novar Ampar Sumian. Llegamos ya a la cuarta semana de Adviento. Después de profundizar en la vigilancia, la conversión y la alegría, nos preparamos ya para la inminente celebración de la Navidad. Este domingo, el Evangelio nos invita a contemplar la visita de la Virgen María Isabel. El encuentro de estas dos mujeres debió ser una explosión de alegría. Estaban viviendo un momento muy parecido en su vida. Un momento lleno de incertidumbre y de confianza en Dios. María, ante el anuncio del ángel, no se queda parada, sino que se pone en camino. El encuentro con Dios y su palabra nos desinstalan, nos hace poner a los demás en primer lugar. María podía haberse quedado en su casa ante los peligros que suponía salir hacia donde vivía su prima. Pero es tanta la alegría que siente que se olvida de sí misma. Quizá esa sea la tarjeta de presentación de la verdadera alegría. El olvido de uno mismo. Estos días te invitan a estar feliz. Con todas las luces, con todas las figuras, parece que tienes que estar feliz, contento. Como ya dije en la tercera semana, ahora lo que te invitamos desde aquí, desde Voces SJ, es a que te fijes en el misterio que Dios se está haciendo hombre. Dios ha entrado en mitad de nuestra vida. Ese misterio del Belén, ese misterio del niño, rodeado por su madre, por José, por la mula y por el buey. Ese misterio desborda toda nuestra capacidad de comprensión. No es cuestión de comprender, sino de entrar en ese misterio con todos nuestros sentidos. Te invitamos a contemplarlo y a caer en la cuenta de que todo eso lo ha hecho por ti. ¡Gracias! ¡Gracias!